Sí, señores, plena primavera por este lado del mundo y bueno, nosotros la festejamos y la esperamos y bueno, qué sé yo, todo lo que hicimos, visitamos Trapiche y tuvimos la visita previa, digamos, de Tucho, que en su momento vino a contarnos qué iba a pasar con esa fiesta de la primavera. Pasó la fiesta, llegó la primavera, Tucho nos visita con la reina de la primavera. Así que, bienvenidos, muchas gracias por venir, ¿sí? Gracias por invitarnos. Bueno, ¿cómo se leó todo? ¿Expelado? Excelente, excelente. Un resumen sintético excelente, bueno, un compromiso general desde todo el organismo gubernamental y todo lo que es intendencia de Trapiche, se usó un trabajo mancomunado y bueno, digamos que los objetivos se cumplieron, que fue una fiesta sana, mucha diversión, muchos jóvenes, muchísimos jóvenes, hace muchos años no se veían tantos chicos juntos. Desde otro punto de vista y de otra manera, ¿no? Sanamente. Así que el objetivo en general, muy bueno. Cumplido. Bien, Macarena, bienvenida, felicitaciones, belleza puntana, ¿no? Nuestra, nuestra, de San Luis, ¿no? Muchas gracias. Reina de la capital de San Luis, reina provincial y primera dama de honor nacional, porque ahí nomás terminó la elección y partiste para Jujuy. Así es. Y allá contame. No, no, primero vamos por parte. Contame de la noche esa. Vos esperabas, te presentaste, tenías, digamos, todas, por supuesto que ibas con todas las ganas de salir electa, ¿no? Pero vos decías, a medida que iba pasando todo esto, ¿no? Las pasadas, la tengo, es mía, es mía esa coronita. No, 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 no porque, no, o sea, no tenía esa seguridad y estaba muy nerviosa. Entonces, al estar así, mucha comunicación no podíamos tener entre el señor Tucha, así que, e igual cuando él me llamaba así, él me decía, quédate tranquila, disfruta, y eso me ayudó. Bien, ¿cuántas eran las chicas en total? Éramos 22, porque faltó la de la Rioja y Neuquén. Estamos hablando de Jujuy. Sí. No, yo te preguntaba acá, de acá, de Salvia. Bueno, pero sigamos hablando de Jujuy, no hay problema. Bueno, ¿y qué te encontraste allá? ¿Con chicas de toda la Argentina? Así es. Y bueno, ¿qué tal eso? ¿Qué tal la experiencia? No, increíble. Las chicas son divinas, o sea, ni una iba con el propósito de, no, yo quiero, no. No, íbamos todas a disfrutar como si nos conociéramos hace mucho. Sí. Y disfrutamos, disfrutamos de la noche, de los días que pasábamos juntas, porque la pasábamos todos los días y ya estábamos programado y estábamos todo el día juntas. Bien. ¿Y salió electa quién? La chica de... Como reina nacional. Bueno, de Mendoza. De Mendoza, eh, vecina también. Bien, ¿y esos días cómo fueron? Muy locos, ¿no? Me imagino de llegar y salir y prepararse. Sí, tal cual. Sí, llegamos, nos preparábamos. Bueno, ya teníamos una agenda ya con todas las cosas ya programadas, así que era así, todo así, tal hora esto, esto y esto y así. Unos días de locos, digamos. Sí. Bueno, y que terminaron con la primera dama de honor nacional. Así es. Mirá, todo un logro, por supuesto, ¿qué te parece? Este, quiero que me cuentes, volvamos a Trapichi. Trapichi, ¿cuántos en Trapichi? ¿Fueron 17 por ahí, más o menos, las postulantes? ¿Cerca de 17? Sí. Bueno, ¿y qué tal ahí? Porque fue tu primera prueba. Sí, bueno, ahí sí, estaba re nerviosa, había ido sola, no tenía la contención de nadie, así que estaba... ¿Linchada, amigos, nada? Nada. ¿A qué colegio vas? A la Güemes. A la Güemes, bien. Tus compañeros no fueron esa noche. No, porque se iban, la mayoría se iban a otros lados, duraz, no sé qué, no. Bien. O sea que estabas solita mi alma ahí. Bueno, contame, fue pasando, entonces iban muchas pasadas y ¿qué veías o qué sentías? ¿Estaba inclinadita la balanza o faltaba? Había hinchada. Me di cuenta que había hinchada. Sí, sí, de gente que no conocía, pero sí, sí tenía un poco de hinchada, así que... Pero sí, estaba re nerviosa, así que... Igual tampoco tenía la gran seguridad, no, yo no. Y cuando sucedió, ¿qué? ¿Qué momentos, Dios mío? Sí, ahí sí, estaba feliz, feliz, porque dejó así al anís y ya como que tenía que llorar, me vino mi familia a mi mente y bueno, cosas que pasan en un momento. Bien. Muchos premios tuviste esa noche, ¿no? Sí, sí. ¿Cómo qué, por ejemplo? Aparte de regalos y qué sé yo, porque ahora te toca representar a San Luis, digamos, durante todo un año. Sos nuestra reina. Así es. Sí, tuvo muchos obsequios de Fugusa, Candela. Sí, sí, sí. O sea, premios así como para usar y como para gastar, digamos. Bueno, ¿y ahora qué te toca como reina? ¿O qué le toca a Tucho? Y ahora entramos con una actividad protocolar. Sí. Bueno, lógicamente tiene un periodo de descanso. Donde se empieza a regir el reglamento nacional con el reglamento provincial, que se cruzan, que son más o menos, que es más o menos lo mismo. O sea, hay actividades que puede realizar y hay actividades que no puede realizar. Hay actividades institucionales donde va a tener que estar presente y actividades del ente y control de la fiesta provincial, de la fiesta nacional, del final de la perdón, donde también la van a invitar a participar de diferentes fiestas nacionales digamos son americanas. Bueno, es una actividad por ahí, yo le digo que yo la tome como experiencia, porque en realidad hay cuestiones que ella va a tener que vivir desde otro punto de vista, muchísimo más madura, muchísimo más con protocolo. ¿Cuántos años tenés, Macarena? 17. 17. Claro, por eso mismo. Entonces, por ahí 17, aunque la mujer siempre es mucho más madura que el hombre, pero cuesta por ahí ponerse en ese papel, digamos, en formular y tronal, digamos. Entonces, hay muchas cuestiones que va a tener que empezar a fusionar. De hecho, vamos a empezar con algunas clases la semana que viene, dentro de 15 días que ella descanse un poco, con actividades previas donde, bueno, todo lo que sea protocolo, ceremonial, etc. Va a haber que prepararse, estar a la altura de las circunstancias. Exactamente, tal cual. Mucho más allá de que, bueno, algo la preparamos, pero fueron muy cortos lapsos, porque ella, bueno, por ahí a lo mejor, no te contó, pero ella salió reina por el departamento de la capital. Sí. El día miércoles 19. Sí. El día jueves 20 salió reina provincial de los estudiantes, o sea, 24 horas. ¿Y después? Y ella tenía que estar el lunes a la mañana por una cuestión climática en Jujuy. Se demoraron en la elección nacional, se fue el viernes, pero ella viajó el martes. Así que tuvimos sábado, domingo, en realidad lunes y domingo fueron los días, porque ella, con todos los preparativos, tuvimos domingo y lunes para hacer algo de preparativo, para más o menos que ella fuera con los conocimientos básicos. Bueno, bueno, que puntualmente yo le agradezco muchísimo, porque la humildad que tiene y la captación, supo entender el mensaje que fue prioridad, humildad, compañerismo, solidaridad, y sobre todas las cuestiones, o sea, sobre todo en general la humildad. Y eso yo creo que la captó, porque su belleza natural es típica de nuestra, criolla, digamos. Entonces brilló, brilló porque el alma se manejó así. Y bueno, y se trajo de allá una primera dama de honor nacional, o sea que casi nada. Casi nada, pero igual. Y aparte tengamos en cuenta que nosotros hace más de 13, 15 años que en la provincia no ha participado, pero no ha tenido ahí. No ha tenido esa idea. Bien, ¿qué pasó después? Última pregunta. ¿Qué pasó cuando ya saliste de electa, todo el mundo se enteró? Y ahí sí, aparecieron todos. Mensajes, visitas. Sí, sí. Ex novios. No, no, no. ¿Tenés novio? Sí, es bien. Bueno, no hablemos entonces. Bien, te decía, aparecieron todos a saludarte, me imagino. Tu familia primero. Sí, tal cual. Bueno, la verdad es que te deseo un buen reinado y que sea todo maravilloso y que la primavera nos acompañe hasta el año que viene. Mira, sí, nos está acompañando ya de plano, ¿no? Al tener la Norte de Perú en esta capital. Representando a San Luis. Te agradezco que hayas venido. Bueno, en cualquier momento seguro nos cruzamos por ahí. Seguro, seguro. Gracias. ¿Puedo mandar un agradecimiento a la señora Intendenta del Trapiche, al señor Gobernador y acá al señor Tucho, que me ayudó siempre y me estuvo ahí conteniéndolo. Tiene experiencia, me parece. Un poquito. Muchísimas gracias, Magdalena. Gracias a usted. Bueno, Tucho. Muchísimas gracias. Yo también quiero agradecerle principalmente a Gabriela Cicarón, la Intendenta, con quien tuve el primer contacto y con quien nos une una relación, digamos, de amistad con la familia. Darme la oportunidad y al señor Gobernador por confiar plenamente en esta organización y en este hecho de que, bueno, acá están los resultados y para mí es una satisfacción haber contado con ese aposo. Seguro que sí. Bien, muchísimas gracias por haber venido. Yo me voy con Adrián y nuestra mini columnista. Muchísimas gracias.